En un futuro cercano, la Tierra está tan sobrepoblada que la humanidad está al borde de la extinción. La ONU exige que todos los países reduzcan su población en un 5% cada año. Para lograrlo, algunos países prohíben tener hijos, mientras que otros eliminan las generaciones más viejas. Sin embargo, en Estados Unidos, el gobierno decide evaluar a los estudiantes mediante un examen anual, ejecutando a aquellos con las puntuaciones más bajas. En Texas, los estudiantes se preparan para el examen del día siguiente. Vemos a Laina ayudando a un joven con las matemáticas. El chico se frustra por no poder resolver las ecuaciones, así que compra a Laina un lente de contacto especial que revela la respuesta del examen. Laina accede a vendérselo porque necesita el dinero para ayudar a su madre, que está gravemente enferma en el hospital. Mientras tanto, Blake, el hijo del gobernador de Texas, también debe presentar el examen, pero decide escapar de casa para salir con su novia Ellie. Aunque ambos deberían estar estudiando, Ellie expresa su preocupación por el examen, pero pronto lo olvidan y se relajan en la piscina. Más tarde, uno de los guardias del gobernador los encuentra y lleva a Blake de regreso. Su padre, Dean, le advierte que aunque está bien divertirse, no es el mejor momento, ya que el examen es crucial. Le dice que Ellie es una distracción y que no vale la pena arriesgar su vida por ella. Al día siguiente, los estudiantes se dirigen a un colegio militarizado para rendir el examen, vigilados por guardias con máscaras negras. Mientras los alumnos se despidan de sus padres, Blake intenta comprarle uno de los lentes a Laina, pero ella le dice que ya no tiene más. Laina espera en la fila junto a su amigo Kellen para entrar a la escuela. Una vez dentro, los guardias cierran el establecimiento y anuncian el inicio del examen. Blake intenta calmar a Ellie y pronto todos los estudiantes se acomodan en sus salones. La profesora Bach repasa las reglas, recordándoles que tienen dos horas para completar la prueba. El profesor Glass les indica que pueden comenzar y los estudiantes empiezan a responder en sus tablets. Laina es una de las primeras en terminar. Poco después, el examen llega a su fin y la tensión aumenta porque quienes no aprueben van a ser ejecutados. La profesora Bach comienza a nombrar a los estudiantes reprobados, quienes son escoltados por los guardias. Algunos intentan escapar, pero son atrapados y golpeados para evitar que se resistan. En un giro trágico, Ellie también es eliminada. Desesperado, Blake llama a su padre para que la salve, pero este le responde que la ley es igual para todos. Blake, furioso, intenta rescatar a Ellie atacando a los guardias, pero ambos son capturados. Un año después, queda solo un día para el próximo examen. Laina ayuda a su hermano pequeño, que se prepara para su primera prueba. Poco después, la profesora Bach aparece de la casa de Laina, revelando que su madre ha fallecido y que ella se ha encargado de cuidarlos. Blake, aún devastado por la muerte de Ellie, graba un video para su familia antes del examen por si no lo aprueba. Horas antes del examen, Laina lleva a su hermana pequeña a la escuela para su primer examen, mientras Blake también se dirige al colegio. Durante el trayecto, tira el video a la basura, pero uno de los guardias de su padre lo encuentra y se lo lleva a Dean. A ver la grabación, el gobernador descubre que Blake planea responder mal el examen a propósito. Blake desafía a su padre, diciendo que si quiere ser fiel al sistema, tendrá que serlo incluso si eso significa matar a su propio hijo. Dean, furioso, no puede hacer nada, ya que el examen está a punto de comenzar. En el salón de Key, la profesora muestra un video que explica cómo el examen ayuda a reducir la población y hacer que los estudiantes sean más inteligentes. Los alumnos comienzan a resolver la prueba y Blake, tal como lo planeó, marca deliberadamente las respuestas incorrectas. Cuando el examen termina, el profesor entrega los resultados y varios alumnos son eliminados del sistema. Sorprendentemente, Laina está entre los descalificados, pero Blake no lo está. Es entonces cuando descubrimos que el gobernador había sobornado a Mason, el encargado del examen, para asegurarse de que su hijo aprobara. Mientras los guardias retiran a los estudiantes que fallaron, Birch, la profesora de Laina, los interrumpe, argumentando que Laina es su mejor alumna y que debe haber habido un error en los resultados. El guardia responde que no hubo ningún fallo y, antes de que se lleven a Laina, la profesora la abraza discretamente y le entrega una llave electrónica para que escape. Los estudiantes que aprobaron el examen pasan a la sala de celebración, donde disfrutan y se divierten. Mientras tanto, el gobernador da un discurso dirigido a la nación en el que explica que gracias a su sistema educativo, Estados Unidos se ha convertido en uno de los países con el mejor rendimiento académico del mundo. Aprovecha la ocasión para anunciar que se va a postular para la presidencia de los Estados Unidos. En la fiesta, Blake observa el discurso de su padre, pero decide irse y dirigirse a la zona restringida de la escuela. Una vez ahí, neutraliza a varios guardias y se infiltra en la sala de control. Mientras tanto, los estudiantes descalificados son llevados por un oscuro pasillo en el sótano y se les ordena cambiarse de ropa. Están a punto de recibir una inyección letal, cuando de repente Blake sabotea el sistema de iluminación, dejando el edificio a oscuras. Aprovechando el caos, los estudiantes se rebelan y luchan contra los guardias. Laina, por su parte, logra escabullirse y utiliza la llave electrónica que le dio su profesora para abrir una puerta y escapar. Mason se apresura a la sala de control y llama a un técnico para que repare el sistema eléctrico. Luego, se dirige a la zona de los estudiantes descalificados, donde un guardia le informa que algunos intentaron escapar. Al hacer el recuento, se dan cuenta de que Laina no está entre los capturados. Mientras tanto, Laina huye por los pasillos del sótano hasta encontrarse con una puerta bloqueada. En ese momento, un guardia se le acerca por detrás, pero Blake aparece justo a tiempo para noquearlo. Sin tiempo que perder, intentan forzar la cerradura, pero activan la alarma, alertando a todo el edificio. Con pocas opciones, deciden escapar por un ducto de ventilación. Desesperado, Mason ordena cerrar completamente la escuela hasta que Laina sea encontrada. La noticia de la situación comienza a difundirse en los medios de comunicación. El gobernador llama a Mason, exigiendo que solucione el problema de inmediato, ya que esto podría afectar negativamente su imagen en las próximas elecciones. En el ducto, Blake le confiesa a Laina que no debería haber aprobado el examen, ya que respondió mal las preguntas a propósito. Laina sospecha que aprobaron a Blake manipulando también sus resultados y que la descalificaron a ella para compensar. Deciden dirigirse a la sala de servidores para comprobar las puntuaciones a través de la computadora. En el trayecto, el ducto se rompe y Blake cae a una piscina. Laina salta detrás de él y le realiza RCP, logrando así salvarlo. Luego de cambiarse de ropa con lo que encuentran en las taquillas, regresan al ducto y finalmente llegan cerca de la sala de servidores. Al asomarse por una rejilla, Laina ve a un guardia custodiando la entrada. En ese momento, la llave electrónica que llevaba en el bolsillo cae al suelo. Intenta recuperarla usando un cable inmantado, pero hacen mucho ruido y un guardia se acerca al laboratorio. Laina logra escapar a tiempo, mientras Blake se esconde. Laina logra usar el cable inmantado para recuperar la llave, pero cuando un guardia la agarra, resulta ser Blake disfrazado con el uniforme de guardia que había noqueado. Mientras tanto, Mason comienza a sospechar que Laina pudo escapar gracias a una llave de seguridad, por lo que reúne a los profesores para comprobar que todos tengan las suyas. Birch, sabiendo que le dio la suya a Laina, se acerca a Glass y lo distrae coqueteando con él. Entretanto, Laina manda un mensaje a su amigo Kellen, experto en hackeo, pidiéndole que la ayude para acceder al sistema. Kellen recibe rápidamente el mensaje de Laina y se dispone a ayudarla. Mientras tanto, Laina examina los resultados y se da cuenta de que obtuvo un 98% en la evaluación, pero aún así fue descalificada. En contraste, Blake solo logró un 15% y aprobó. Investigando más a fondo, descubre que el año anterior, la novia de Blake, Ellie, también había obtenido un 88%, pero igualmente fue desaprobada. Laina empieza a entender que el sistema de puntuaciones está manipulado y que el gobernador desaprueba a los estudiantes que no le convienen. Decidida a exponer la verdad, Laina envía una foto a Kellen mostrando cómo estaban alteradas las puntuaciones. En ese instante, las luces vuelven a encenderse y Mason, al revisar las cámaras, localiza a Laina en la sala de servidores. Mientras tanto, Blake encuentra la habitación donde están retenidos los alumnos descalificados y rápidamente ordena a los guardias que los lleven a la sala de celebración para unirse a los demás. Sin embargo, los guardias notan algo sospechoso en su comportamiento. Lo reducen y le quitan la máscara descubriendo su identidad. Laina es atrapada por Mason, quien no se interesa por las pruebas que ella afirma tener y la lleva junto a los demás estudiantes desaprobados, donde también está Blake. En ese momento, Kellen recibe las fotos que Laina le envió y las publica de inmediato en las redes sociales. Los canales de noticias comienzan a difundir la información, revelando al público que los resultados de los exámenes estaban manipulados, exponiendo cómo Laina, a pesar de haber obtenido la nota más alta, fue desaprobada. Mientras que Blake, el hijo del gobernador, aprobó con la calificación más baja. A medida que los estudiantes están a punto de ser ejecutados, el gobernador llama a Mason, exigiendo que detenga todo, ya que su candidatura presidencial está en juego. Mason, bajo presión, ordena que todo se haga correctamente y libera a Laina, quien rápidamente se acerca a Blake y lo besa. Justo en ese momento, los guardias traen a los estudiantes que deben haber sido desaprobados, incluyendo a Blake. La tensión crece entre los estudiantes y los guardias los inyectan con una extraña sustancia. Las puertas de la escuela se abren y Laina se reencuentra con Corin y la profesora Birch. Todos los estudiantes aprobados se reúnen con sus padres. En medio de la conmoción, el gobernador aprovecha la ocasión para dar un importante discurso, culpando a Mason de la falsificación de los resultados y tratando de convencer al público de su inocencia. Para dramatizar su narrativa, el candidato presidencial afirma haber sacrificado su propio hijo por tener desaprobado el examen. Esa misma noche, un camión entra a un extraño edificio, transportando a todos los estudiantes desaprobados, incluido Blake. Lo llevan al sótano, donde se despiertan y descubren que se encuentra una especie de fábrica clandestina. Blake se sorprende al ver a Ellie, su novia, trabajando ahí. Esta revelación pone de manifiesto que los estudiantes que no aprueban los exámenes no son ejecutados, sino que son esclavizados para trabajar sin remuneración en una empresa multimillonaria operada por los Estados Unidos. Y así es como termina esta historia. En los comentarios, déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gustan mis resúmenes, en el canal tengo un montón de videos similares para que eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdes nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.